Este sábado era un día de celebración en la base aérea de Albacete, no sólo porque se cumplen 100 años de la existencia de la aviación española, sino también porque celebran la efeméride de su patrona, Nuestra Señora del Loreto. En su honor, el obispo don Ciriaco Benavente ha oficiado una misa y en su honor, hoy se han condecorado a 21 militares que han destacado por su labor, además de rendir como extradición homenaje a los caídos en acto de servicio. Pero como extradición también, el coronel jefe de la base, Francisco Javier del Cid León, ha realizado un balance de lo que ha supuesto este año para los efectivos de la base aérea de Albacete. En su discurso, el coronel jefe de la base aérea de Albacete de los Llanos ha destacado sobre todo la implantación del TLP, el curso de liderazgo táctico que tiene su base en Albacete durante los últimos años y también ha hablado de la implantación del Eurofighter en la base aérea de Albacete. Sobre el TLP, el curso de liderazgo táctico, el coronel jefe ha dicho que es una referencia como centro de excelencia de las fuerzas aéreas de Europa y que Albacete es conocida mundialmente gracias a él. Por eso se han apoyado de manera firme el TLP y los programas asociados. Se han apoyado todos los cursos del TLP y al curso del European Air Group sobre rescate de tripulaciones que por primera vez se celebraba en España y en este a la 14. También hemos participado en más de 17 ejercicios nacionales, dos internacionales y la base ha superado satisfactoriamente evaluaciones en las áreas de medio ambiente en OR, transmisiones, polvorines y servicios de control aéreo. Pero en su discurso el coronel jefe se ha centrado sobre todo en la futura llegada del Eurofighter a la base de los Llanos, un proyecto que ha dicho será prioritario en los próximos años. Mirando el futuro, hemos pasado ya a la línea de no retorno para la implantación del C-16. Ayer despedí a unos 30 especialistas que una vez superado en Albacete la formación general sobre el avión, empezarán en el ALA 11, ALA hermana nuestra, la fase específica en los complejos y sofisticados sistemas del avión y equipos asociados. Todos los que participamos en el proceso estamos convencidos de su capacidad no solo para el aprendizaje del C-16, sino para la gestión de un nuevo sistema de armas en el ALA 14 que deberá estar operativo a su llegada. El reto actual de implantar el Eurofighter en Albacete nos hará tener más de 100 personas en Morón de la Frontera trabajando para escribir el futuro de la unidad y la satisfacción del deber cumplido y vuestro apoyo será su único equipaje de vuelta. En este sentido, el máximo responsable de la base albaceteña también ha tenido un recuerdo para los 28 militares del ALA 12 de la base que este año han cumplido misiones en países como Kabul, Herat o Kalainao, entre otros.